Es verdad, quedó pendiente. Chécate la joya que estás a punto de ver. Lo que estás viendo en este momento es mi carpeta edición especial exclusiva de Galvara. Así es, esta carpeta yo mismo la diseñé. Aquí puedes notar, marcado sobre la cangreburger el logotipo de Tazos 2007, que es la colección que te voy a mostrar en este momento. El logo antiguo de Bob Esponja, el que duró desde los 90s hasta por eso del año 2007. Aquí abajo, una plaquita que dice colección completa 2007 y 2010. Puesto que esas son las dos colecciones enteras que vienen dentro de la carpeta. El logo original de Bob Esponja, el logo que tomó un poquito más de presencia por eso del año 2010. El de Marinela, puesto que aquí también guardo una colección como de 30 pogos. Pogos son muy parecidos a los Tazos, son unas cositas más pequeñitas, igual de plástico. Si quieres te lo puedo dedicar en un video, solo déjamelo aquí abajo en comentarios. El logotipo de la colección 2010, que también te lo puedo dedicar en otro video, pero en esta ocasión viene la 2007, así que maravíllate. Empezamos con la carpeta, la abrimos en la primera página y nos recibe con 20 Metallics distintos. Cabría aclarar, esta colección está conformada por 162 modelos diferentes en aquel entonces 2007. El pequeño Adrián Galvara estaba obsesionado con obtener la colección completa de Bob Esponja. Esta, según para mí, iba a ser la segunda colección completa, después de la 2006, que era mi primera colección completa. Y yo estaba obsesionado con estos, eran los que más me encantaban. Los de imágenes fotorrealistas, tan solo chécate. Hasta la fecha no tengo claro si esto quería emular una esponja de lavatrastes o una barrita de cereal, pero me encantaba. O este de Don Cangrejo, que incluso está rayado de aquel entonces, porque así es como los jugaban los niños. Y yo los guardaba, sin importar si tuvieran óxidos o estuvieran medio doblados. Yo siempre los atesoraba como lo que siempre fueron. Un tesoro, de verdad. También me encantaban los que venían como una edición así, como artística. Hay varios de esos acá. Incluso este es el que representa mi camiseta que he visto al inicio del video. Y los Silver, que eran los primeritos en valer madres, gracias a que como estaban hechos de fierro, pues terminaban por oxidarse. Lamentable porque habían diseños guapos como este Patricio fotorrealista. Los Solar, que prácticamente fueron exclusivos de esta colección. Los ponías contra sol y como que cambiaban de color. También estaban los Glitter, que venían en estos sobrecitos, debido a que tenían un recubrimiento como de brillantina. Y para evitar que le cayera las papas, bueno, venían ahí. Los Crystal, que han salido en todas las colecciones habidas. Y por haber, los Classics, que sí que son clásicos y variados, ¿eh? Pero algunos que como que medio ilógicos. El viejo Jenkins, ¿qué carajo hacen un tazo? O el Pez Malo. Este no es el nombre real de ese personaje. Los Glass, muy parecidos a los Crystal, pero con colores variados. Los Prismatic, que traían prismáticos. Laser, los Shiny. Uf, este tiene una historia peculiar. Aquí los Metallics, que los Mega Metallics de estos eran mis favoritos, en específico el de Patricio. Y obviamente varias colecciones que si quieren se las puedo dedicar. Yo soy gran fanático de Bob Esponja. Tú decides, escríbeme en los comentarios. Quiero ver la colección de Pogos de Bob Esponja o la 2010. Y eso es solo botana. Porque hay mucha tela de donde cortar. Si quieren les muestro. O sea, la parte lo que quieren es construir. Sigo. Lo sé.